La comunicación titulada La pretendida creación de una provincia en el campo de libertad A comienzos del siglo XV Buenas tardes Mi exposición, mi comunicación En la que con ustedes ahí Se puede tomar como un antecedente De las aspiraciones más o menos latentes Que puede haber hoy día en la comarca O no Ya cada uno como quiera Desde luego es un hecho histórico Que está ahí Y a tener en cuenta No es muy conocido Aunque hay algún trabajo ya publicado Pero parcialmente Bueno, cualquier tema de historia Nunca está completamente finicitado Sino que siempre tiene flecos Por donde ir investigando En este caso Está justificado porque Casualmente Más o menos casualmente Encontré En el Archivo Histórico Nacional Una documentación Que justamente faltaba Para completar esos trabajos Que ya Se habían publicado Completamente cuatro trabajos Algunos de ellos En la revista Almorana Se trata de un proyecto De crear una nueva provincia Y nuevas poblaciones En el campo de Filaltar A cargo del Coronel Bartolomé Porro El contexto histórico En el que se enmarca este proyecto Es la primera parte Del enreinado de Felipe V Que como saben ustedes Es el primer rey Borbón Y empieza a gobernar en España En 1700 Tras la muerte de Carlos II Que muere sin descendencia Y se produce la guerra De sucesión española La guerra por la corona española Entre austracistas y Borbones Y se planta la niestría Borbón en España En esa guerra de sucesión Pues ocurre la pérdida de Filaltar En agosto de 1704 Y la inmediata y posterior Intento por parte de España Y de Francia Y de Hada Por recuperar la plaza perdida Esto ocurre entre septiembre de 1704 Y mayo de 1705 Y finalmente resulta un fracaso La pérdida de la plaza del Peñón Plaza fuerte Conlleva múltiples consecuencias En la zona Como todo mundo sabe Quizás dos de las principales Sea el tema de la defensa De la costa De las costas del estrecho Siempre problemática Como ya se ha hablado aquí Pero ahora Se incrementa este peligro En la costa Por poseer los ingleses Esta colonia Esta plaza fuerte Y también porque Las tradicionales incursiones De berberiscos En nuestros vecinos Del otro lado del estrecho Pues como alguien ha apuntado aquí Digamos que se envalentonan También un poquito O bastante Digamos que apoyados Por tener de aliados A los ingleses Ya sentados en el Peñón Y otro tema Importantísimo Hasta hoy día Es el tema del contrabando Que se inicia Justamente en aquellos momentos En principio El contrabando Se limitaba A producto alimenticio Básicamente Nuestro personaje Yo digo Se llama Bartolomé Porro Era Coronel Estuvo Luchando En la guerra de sucesión En distintas batallas En algunos documentos Dicen que En batallas sangrientas Y Este Nuestro personaje A pesar de Ser de familia Italiana Él nació En Cádiz En 1777 Pero de padre Italiano De La provincia De Finale La provincia Finale Está en la región De Liguria En el norte de Italia Lo que es el Golfo De Génova En el noroeste De Italia Bartolomé Porro Con el grado de coronel Se licenció Antes de haber terminado La guerra de sucesión Y se retiró A A Finale A la provincia De Finale En Italia Porque allí tenía Propiedades Tenía casas Y allí Estuvo un tiempo Y en 1719 Decide volver Con la idea Ya Hecha De querer fundar Una nueva Provincia Finale Aquí en España Se decidió Porque conocía Esta Porque ya era La capital Había nacido en Cádiz Y conocía La región Y porque Consideraba Que esta Zona del Estrecho Era la parte Más interesante Más importante De España Y su razón Fundamental Para proponer Esta zona Para crear Esa nueva provincia Era que aquí Había Terrenos Tierras Realengas Despobladas O muy Poco Pobladas Propone Hace la propuesta El rey Felipe V Y Efectivamente Se le aprueba Y Decide En 1720 Venía A Andalucía Y Crear Esta nueva provincia A esa provincia Se le llamaría El final O El final De Algecira Más bien Esas tierras Que Pretendía Agrupar A la nueva provincia Era mayormente Pertenciante A Tarifa Y a San Roque Pero también Tierras Realengas Siempre Tierras Realengas Y algunas Particulares De algunos Propietarios Que supuestamente Se habían apropiado De esas tierras Públicas De modo Un poco Fraudulento Y que no Podían justificar Esa propiedad Entonces Lo que Porro Pretendía Era expropiarle Esos terrenos Por eso Se encontró Tanta oposición Entre 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 los Propietarios Entre los Grandes Lavradores Y ganaderos De la zona Pretendía Fundar Entre 40 Y 50 Poblaciones Dentro De esta población ¿Puedes poner Aquí? Así Es que yo señalo Algo del curso Pero sí ¿Qué pasa? Ahí va Todo lo que está Comprendido De la línea roja Sería lo que Él Pretendía Hacer Como una nueva Provincia Comprendía El terreno La mayor parte De los terrenos De Tarifa Tarifa se quedaría Pues con un terreno Va muy pequeño En el centro De esta provincia Pero no formando Parte de ella Tomaría También La mayor parte De los terrenos De San Roque Que era la heredera De todo el campo De Gibraltar Es decir De la jurisdicción Previa de Gibraltar Que comprendía Lógicamente Lo que ahora es Los barrios Y Algeciras Pero también Terrenos realengos Ya digo Y algunos particulares Que no estaban Justificados A su propiedad Por parte de los Que luego detentaban De los pueblos Comarcados Conintantes Como Bejer Medina Sidonia Bejer Medina Sidonia Jimena El propio Castellar Gran parte La mayor parte De Castellar Porque Ni más ni menos Que pretendía Expropiar A los buques De Medina Feli Todo lo que eran Las almorañas Pues las dos Terceras partes De Castellar La prefería Ya digo Funtar entre 40 y 50 Poblaciones En principio De ellas Las cuatro principales Con consideración De ciudad Sería Algeciras Que la haría Renacer Porque en aquellos Momentos No Estaba En los Regracimientos Antiguos Y es tan Nuevos Que serían Burgo Marina Y final Capital Final Sería la capital Y al mismo Tiempo El nombre De la provincia En los terrenos Que se Se Elegaban De Tarifa La principal Población Que pretendía Hacer Era Bolonia Que fue Donde empezó A construir Ahora sí Para Llevar a cabo Su proyecto Por el nombrado Gobernador De Tarifa Y aquí llega En 1721 el 25 de abril. Se le da posesión como corregidor o gobernador de Tarifa. Su idea es exclusivamente dedicarse a las nuevas poblaciones y se pone de inmediato manos a la obra en eso. No tenía otro mayor interés. En Tarifa y en San Roque se encuentran con una oposición tremenda. La principal justificación de porro para crear esta nueva población, ya he comentado que es que aquí hay gran cantidad de terrenos realengos despoblados o con muy poca población y desperdiciados, no bien aprovechados. Justamente esto es lo que desde los alentamientos de Tarifa y San Roque, que son los dos primeros y mayormente implicados, se niegan a aceptar. Y este será el motivo principal de los litigios que se entablen entre ambas partes. Tarifa se convirtió, por lo que estaba allí en Tarifa como gobernador, Tarifa se convertiría en el centro operativo durante todo el tiempo que durase la pretendida creación de la nueva provincia y la edificación de las nuevas poblaciones. Se suponía que iba a durar entre 20 y 30 años, mínimo de 20 y máximo de 30 años. Inmediatamente que por toma posición, en abril de 1721, empieza a acarrear, o mejor dicho, a llevar en barcazas materiales desde Tarifa hasta la Ensenada de Bologna. Allí empieza a construir con problemas porque está la oposición, el enfrentamiento que tiene con las autoridades locales que apenas le dan, digamos, opción a contratar trabajadores, a llevar material, etc. A pesar de eso, empieza a construir. Lo único que le da tiempo a construir durante un par de meses es esto que pongo aquí, una casa sobre los terrenos de lo que ahora es la ciudad romana de Bailo Claudia. Se sabía que estaba allí pero no estaba tan al aire como ahora. Sobre los terrenos donde ahora está la ciudad de Bailo Claudia, en esos terrenos donde se empieza a construir una casa de 44 metros cuadrados y dos grandes caserones que no se llegan a terminar o se les pone el techo de unos 780 metros cuadrados cada uno y estos al mismo tiempo divididos en compartimentos de unos 80 metros cuadrados. Tiene que decidir todo el material, esta vez sí, los acarrea con carros desde Bologna, el material que había dejado allí sin usar, lo acarrea a baldevaqueros y allí construye, allí emplea hasta entre 30 y 60 trabajadores durante un cierto tiempo. Construye ocho casas en forma de una pequeña plaza, dos casas en cada frente y una vez que están en estas casas construidas, casas de unos 80 metros cuadrados cada una, alrededor también empieza a construir pero tiene que desistir también por esa fortísima oposición. Sin embargo, aquel sitio, aquel caserío se mantuvo lo que ya estaba construido y su nombre. Se le llamó casas de porro desde entonces y hasta hoy. Con eso termino. Porro le pusieron demandas de todos los comoderes, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de particulares. Los conflictos con los agricultores, con los grandes agricultores, mayormente que eran los detentadores de las tierras y los que mayormente se aprovechaban de los baldíos para los ganados y de los montes para la bellota, etc. Pues fueron los que le pusieron los mayores impedimentos y juicios, litigios. Desde luego la oposición más fuerte que tuvo fue por parte del duque de Medina Feli por el poder que lógicamente tenía, ¿no? Que era el propietario de las mejores tierras de Tarifa, todas las que estaban alrededor de la antigua laguna de la Janda, poseía nueve grandes dehesas, las mejores, como digo, las mejores tierras, Taibilla, Tapatana, Fiscar, Larraez, etc. eran sus propiedades y éstas estaban en el plan de porro de expropiarlas. Porque la forma en que en su tiempo el marqués de Tarifa se había apropiado de esos terrenos no era del todo correcta. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y en Tarifa, pues la finca de la Almoraima, pues un tanto parecido. La forma de apropiarse de estos extensos terrenos tampoco estaba del todo clara que estuviera justificada legalmente. Finalmente, por desarrestado, en enero de 1723, es llevado Quisimero al presidio militar de Santa Catarina en Cádiz y, enfermo, arruinado y tal, pues muere un año después, en marzo de 1724, y con esto pues se acaba la historia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, por favor. Por favor, lo comunican... Gracias. Gracias. Gracias.